El Museo Rafael Larco Herrera hizo que Florinda Mesa, literalmente, se pusiera de cabeza. Era el comienzo de un viaje inolvidable. El primer contacto con la cultura inca en el Museo Larco, Larco Herrera. Como nos gusta mucho, Florinda, a mí la arqueología, y somos precisamente los dos países, quiero decir, ricos, mejor, millonarios en historia prehispánica y todo eso, Perú y México. Tras la espectacular presentación de la vecindad del Chavo del Ocho en el Amauta de Lima, partieron al Cusco. Sin embargo, una descoordinación, como queda registrada en el libro de memorias de Roberto Gómez Bolaños, con los empresarios y el pago de impuestos, hicieron que Chespirito y sus amigos viajaran a la ciudad imperial en un avión búfalo, preparado para el salto de paracaidistas. Era un avión que no estaba presurizado, entonces nos puso muy mal a Angelines Fernández. Ella se quedó dormida, le dio su rocha dentro del avión y entonces nos habían dado un tubito de oxígeno para estar respirando. Ella se quedó dormida y el tubito por un lado y ella ya se estaba muriendo, entonces fue terrible eso, ¿eh? Ella sí se puso muy mal. Estuvimos allá en Salsa Guaymana, y van a ver, yo tengo un romance ahí con una llamita, que yo pensé que me iba a besar y no, realmente las llamas se escupen. Entonces yo le estaba haciendo una caricia y las llamas se acercaban así los belfos hacia mí y yo empecé, yo me quería dar un beso, no, quería... Me dijo el señor, no, quítese, quítese, quítese. Y es que tenía otra llamita pequeñita, una cría, ¿no? En 1979, Salsa Iguamán tenía solo cuatro guardianes para las 3.000 hectáreas de bosque de piedras. Como se aprecia en las imágenes, Chespirito, la bruja del 71 y Godínez están impactados con la belleza de esta fortaleza inca. ¡Ey! Estoy aquí, parece decir el señor Barriga, en solitario. Al día siguiente, cambiarían sus vidas con el viaje en tren a Machu Picchu y la maravillosa vista del Valle Sagrado, junto al Vilcanota. La primera reacción que tiene un ser humano que contempla por primera vez esa ciudadela. Indescriptible. Porque tú lees, bueno, en mi caso, te voy a hablar de mí, pero tú lees, lees y lees acerca de todo. Y todo lo que digan acerca de Machu Picchu es incomparable, tienes que vivirlo para estar ahí. Cuando llegamos hasta la parte de arriba, la niebla había quedado abajo y estaba la ciudad realmente entre las nieces. Esa fue una visión mágica. Porque estaba toda la ciudad y todo cubierto por nieces. Estabas tocando el cielo realmente ahí. Machu Picchu fuimos, sí. Ese estuvimos más, por lo menos el día completo. Por esas paradojas de la vida, Carlos Villagrán, Kiko, pudo conocer la ciudadela Inca 32 años después, es decir, en agosto del 2011. Diez veces vine y es la primera vez. No, busco nunca. ¡A todos mis cuentes, saludos, por favor! Ramón Valdés falleció sin conocer el sagrado santuario Inca. Nuestra Amazonía también forma parte de este histórico material filmico. En estas imágenes, Florinda Mesa caricia a Chespirito. Este se molesta y a Edgar Vibar solo le queda contemplar a la coqueta chilindrina. Tras un corto viaje por el río Amazonas, los yaguas le dan la bienvenida a la vecindad del Chavo del Ocho. Por aquel entonces, solo llegaba Canal 7 a Iquitos. Chespirito quedó fascinado con las enseñanzas yaguas y el rostro guerrero de la tribu, y también con el trueque de la bonita vecindad. El viaje de 1979 marcó a toda una generación de la chavomanía en el Perú. Aquí comen, aquí comen mi primer ceviche peruano, aquí sí, aquí. Bellos recuerdos que guardan en lo más profundo de sus corazones estos maravillosos seres que no dejan de regalarnos, 40 años después, una sonrisa en nuestras vidas.